Entre 5 y 7.000 pesetas por ver a sus ídolos. 35.000 personas han viajado hasta el estadio de Foxborough, a 40 kilómetros de Boston, en la costa atlántica de los Estados Unidos, para el concierto de U2. Después de tres meses de gira, el grupo irlandés se despide de Norteamérica para dar el salto a Europa. Me da lo mismo lo que toquen, estoy feliz. Es un buen grupo, el espectáculo es bueno, la gente maja, ¿qué más puedes pedir? He visto cientos de conciertos, pero ahora estoy encantada porque por fin voy a ver a un grupo por el que llevo esperando 10 años, U2. Con esta gira se están riendo de toda la industria del rock. Eso es lo que resulta más increíble de todo. Han sabido ser auténticos durante tantos años que ya no importa lo que hagan. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nunca he tenido un trabajo fijo, no lo quiero. Una vez fui empleado en una gasolinera, pero luego llegó la crisis del petróleo. Los coches venían todo el tiempo y no me dejaban componer. En cierta forma, para citar a Salvador Dalí, yo no me puedo permitir al tener un empleo. Si no saco hacia afuera todo lo que tengo en la cabeza, sufre. El nuestro no es realmente un espectáculo que vaya a la moda. Nosotros no hacemos eso. Hemos llegado hasta donde estamos porque no pueden prescindir de nosotros. Desde esa posición nos gusta correr riesgos. Somos el espectáculo alternativo más grande que existe, pero huimos de lo que suena a engaño o a negocio. Se nos critica mucho porque somos grandes. No nos da vergüenza ser grandes. Nos gusta ser grandes porque eso es lo que siempre hemos querido. Lo otro, el quedarse pequeño, es una salida fácil. No creo que el rock tenga respuestas. Es algo que te puede hacer feliz, que te puede poner triste dependiendo del día concreto en que lo escuches. La música es algo increíblemente poderoso. Quien piensa que responde a sus preguntas, pero no estoy seguro de que nosotros tengamos en cuenta eso cuando componemos canciones. Componemos por otras muchas razones. Un anuncio de periódico los juntó en 1976. Eran entonces cuatro quinceañeros compañeros de instituto en Dublín. Al grupo le pusieron nombre de avión espía norteamericano, U-2. Dos décadas después, con 70 millones de discos vendidos, siguen tocando juntos. De su primer disco, la crítica dijo que no había superado la prueba. Sus canciones de entonces describen el desconcierto de la juventud en un mundo sin grandes convicciones. En el 83 llega su primer triunfo mundial. Combativos y grandilocuentes, defensores de causas perdidas, algunas de sus canciones son himnos que el tiempo ha convertido en clásico. La bandera blanca que Bono ondea cuando pide paz para Irlanda del Norte es su símbolo. Con sus textos más críticos se mezclan sus creencias cristianas que en tono crepuscular, a veces mesiánico, denuncian el sinsentido de un mundo incomprensible. Yo soy creyente, yo creo en Dios. Yo no tengo que justificarme. Yo comprendo que la gente tenga problemas para aceptar eso cuando ves lo que pasa en el mundo. Pero la religión no es un tema del que puedas hablar con facilidad en una entrevista de televisión. Yo no lo llamaría exactamente religión. Es algo más profundo que la religión. Yo creo que la religión es lo que pasa cuando Dios se ha ido de casa. Convertidos en portavoces del idealismo y de las ansias de justicia social, a mediados de los 80 el prestigio del grupo desborda el mundo musical. Amnistía Internacional y Greenpeace les piden ayuda para darse a conocer. Los conciertos benéficos proyectan su imagen de grupo comprometido. Los conciertos benéficos proyectan su imagen de grupo comprometido.